Ante la situación presentada en el puente de Chapinero, donde la comunidad, a través de las vías de hecho, realizó una protesta en horas de la tarde este lunes 6 de septiembre, la Administración Distrital, a través de Óscar Contreras, Secretario de Infraestructura, ha respondido a estos ciudadanos. Permito informar a toda la ciudadanía que lo que tiene que ver con la vía de la independencia, estamos pendientes, después de una reunión que hicimos con Aguas de Barranca Bermeja y con planeación distrital. Independientemente de que esté o no esté legalizado el barrio, de todas formas hay que hacer el alcantarillado, el alcantarillado pluvial. Ya se están haciendo los estudios, creo que hay que hacer nuevamente una actualización topográfica y Aguas de Barranca Bermeja está próxima a realizar esos trabajos. El titular de esta dependencia ha manifestado así, que los dos barrios se están desarrollando las obras para que los residentes no tengan más inconveniente en las temporadas de lluvias y así permitirle el acceso a estas comunidades.